Si no sé si es verdad, no sé si no, no sé si acaso, si no sabes lo que estoy haciendo, no sé si lo tengo que decir, venganme, tu herida para mi fue dura, pero ya no sé si se va a la luna, y yo no sé si acaso así. He dejado un paso, por la calle en mi canto, esto me está matando, he estado buscando, por la calle en mi canto, como el loco otro más bebé, es que yo sin ti, y tú sin ti, y me quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin ti, y me quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Oh 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 Tú no sabes lo que es el comienzo, entonces te lo tengo que decir Déjame, la herida para mi fue curar, te dasis diciendo la luna Y yo no te puedo hacerlo así, te he dado un cuarto Por las calles gritando, eso me está matando Te he dado un jupe tir, te dasis diciendo, eso me está gritando Y tú sin mí, no te crees que puedes decir que eso no me gusta, eso no me gusta Y tú sin mí, no te crees que eso no te crees que eso no te crees, eso no te crees...